Esta canción se llama Yo no me descurro Buenas noches México Buenas noches Siempre de todas las frases que digas Guarda silencio si vas a llamarme otra vez No te luces al barrio Si tu corazón sigue en medio de llanto Que yo no me lo volví Quema mis fotos, no es justo que sigan tú Cuidao mis sombras y vuelvo a seguirte otra vez Ciérrame todas las puertas que cuando me fui se quedaron abiertas Que yo no merezco volver No intentes perdonarme Que yo no me perdonarme Dando un respiro a mi pobre conciencia Que yo no merezco volver No he ganado el derecho para detestarme Que yo no me perdonarme Que sea no es fácil hacerlo Sin lugar mi dinero Déjame perdonarle, que yo no me perdoné Dale un respiro a mi pobre conciencia Que yo no merezco volver Un poquito más fuerte México Mira un respiro a mi pobre conciencia Que yo no merezco volver Un aplauso para Cami, por favor, México Muchas gracias, chico Gracias, ciudad, México